Papá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Yo me las quiero aprender ¿De dónde será? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Roma Pero el que canta en el llano Ya verás Coño, mamá, yo son de la Loba Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Yo me las quiero aprender ¿De dónde será? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loba Pero el que canta en el llano Ya verás Como la mamá Mamá, yo son de la Loba Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Mamá, yo canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Son de la Loba Son de la Loba Canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Yo le canto en el llano Mamá, yo son de la Loba Y yo lo canto en el llano Y yo lo canto en el llano A mí me gusta ese son Y yo lo canto en el llano Porque es muy rico Y muy sombroso Y es muy mexicano De La Loba Canta en el llano Música Son de la Loba Son de la Loba Canta en el llano Mamá, yo son de la Loba Yo, yo lo canto en el llano Son de la Loba Sabroso Canta en el llano Ay, qué rico Yo lo canto Canto en el llano Música 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 Música